¡Hola! ¡Buenas! ¡Buenas, chicos! Hoy parece que está el día más fresquito y vamos a hacer jornada de jigging con los Jigpara de Majorkraft. Este, aparte, tiene la barriga que es Glow, ¿vale? Y es de los nuevos modelos que han ido saliendo de Majorkraft. Están súper chulos. El color Sardinilla, son de 20 gramos, ¿vale? Y... Bueno, el equipo es el que llevo últimamente siempre, que es la IKR... La Ski Dreams, que es una 7.25, ¿vale? Y... de acción. Y el carrete es el... El... El Daigua. ¡Ay, el! ¡Perdona! El Daigua. Yo no llevo... yo no llevo... yo no llevo... yo no llevo... yo no llevo la IKR. ¿Tienes algunos resultados? Es... es el Shimano Al-Sustain, que... es un 3000, es el... el 3000 XG, ¿vale? Vamos a probar a ver si aparecen las vaconetas hoy por aquí, que... Llevamos una semana que no hay. No sé qué pasa, si es por el cambio de tiempo o qué, que han desaparecido. Llevamos una semana que no pican. Así que venga, vamos a darle. Vamos a por las vaconetas, vamos a darle caña. ¡Mijo! 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 Vamos Cago en todo No Vamos No, no te sueltes, cabrón No te sueltes, qué coño eres Vamos a ver qué es Ah, joder Qué coño es No, no te vas Vamos Ay, mierda Piedras Pacoreta Ha vuelto a la pacoreta Vacoreta ¡Vacoreta! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Toda semana sin vacoretas Me cago en su puta madre Por fin una puta vacoreta Está guapa, ¿eh? Dios No, nos ¡Vamos ¡Vamos! ¡Vamos Un踏 F갈 Cals Vame ¡Vamos! ¡Vamos, vamos Vaba Lo 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 Last Lo Lo Vamos Ritmo están los puestos alicates Mierda, psa no viva 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 Mierda, psa no viva